Música Quedate pegado, pegado a la pantalla Que lo mejor está por venir Siempre en torneos de ya Música Bueno, viniste, fuiste uno de los pocos que tenía fe Y terminó quedándose con el título Sí, la verdad que se dio Y muy contento por todos los pibes Porque la verdad no merecíamos el campeonato Y por esta camiseta que es lo más grande que hay Bueno, estaban mirando de afuera Cruzando los dedos para que Arena Junior gane Hasta rezando, hasta rezando En el caso acá del 10 Estuvo rezando Sí, hubo cosas sobrenaturales Que hicieron, que fueron clave para este campeonato Y bueno, cuando estaban de afuera mirando ¿En qué momento dijeron, bueno, se nos da? Cuando mete el penal Creo que el 3 a 3 3 a 2 Cuando mete el penal dijimos, bueno, se puede Y ahí, cuando hicieron el 4 a 3 Explotamos los 3 Y después pidiendo la hora Después sí, sufriendo ahí No terminaba más Fue eterno el partido ¿Es más difícil mirar de afuera Para ver si se sale campeón Que jugarlo dentro de la cancha? Sí, lejos, lejos La verdad pareció un partido de 3 horas Y bueno, ahora ¿Qué se hace? ¿Cómo se festeja? Y ahora festejar Algunos acá están todos los pibes Vamos todos festejar Lo que pueden Porque hay algunos que están heridos Pero vamos a festejar con todo Bueno, ¿cómo definís a Victoriano Arenas? Juego, juego Garra, orden Y compromiso Bueno Ahora, ¿se vienen los play-offs? ¿También van por eso? Sí, vamos por todo Por todo Bueno, muchas gracias Gracias a ustedes Lo vivís y lo sentís Como siempre En Tornado de Ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!